La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaperu.tv. Bueno, hoy día tenemos un invitado especial, es Franz Franco, ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Es electrónico o mecatrónico? A veces se me confunde en Franz. Mecatrónico. Mecatrónico, disculpe usted ese ingeniero mecatrónico. Muy bien, Franz se encuentra actualmente en qué lugar, estimado Franz. Yo estoy ahora en el sur de Francia, en la ciudad de Niza. ¿Qué cosa estás haciendo allí? Sí. Ahora estoy, estoy en un doctorado, estoy en el segundo año. Y bueno, el doctorado es relacionado a inteligencia artificial. Inteligencia artificial, muy bien. Pero bueno, entonces, tú naciste, vamos a comenzar como siempre, conociendo la trayectoria de los científicos e ingenieros peruanos que están en el extranjero, un poco conociendo su trayectoria para saber cómo llegaron al sitio en el que se encuentran actualmente y que sirva de guía a los jóvenes estudiantes de ingeniería, ciencia y también de otras carreras para hacer estudios en el extranjero que entiendo son no solamente gratuitos, sino que uno recibe una paga por ello. No estamos en el Perú, muchas universidades te cobran para hacer maestrías y doctorado. Bueno, empecemos entonces, Franz. ¿Tú dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Y dónde estudiaste? ¿En qué escuelita? Cuéntanos. Bueno, yo nací en la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huamanga, la capital. Estudié el colegio, bueno, inicié el colegio y secundario en Ayacucho. Mis papás son profesores los dos. Mi mamá es profesora de literatura y mi papá profesor de historia. Y los dos son profesores en el colegio secundario. Muy bien, pero sí, sí, sigue, continúa. Bueno, luego de esto, bueno, para recordar el inicial lo hice en el colegio claretiano en Ayacucho. El primario lo hice en el colegio Cibernet y secundaria también en el colegio Cibernet. Era un colegio preuniversitario de los muchos que había en ese tiempo. Ahora, o sea, tus padres poco tendrían que haberte conducido a la historia, que es súper interesante. Supongo que tú escuchabas las historias en tu niñez a la hora del almuerzo, de la cena. Sí, 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 es curioso porque, bueno, mis papás son más de humanidades y en general, bueno, mis cuatro, somos cuatro hermanos y los cuatro nos hemos ido por el tema de ciencias. ¿Cómo que hubo ese desvío a las ciencias? Sí, sí, yo creo que ha sido bastante... Y yo y mi hermano fuimos los que rompimos esa barrera y prácticamente fuimos los primeros que ingresamos de la familia en la UNI. Ah, qué interesante, pero se contactó conmigo mi colega Aguilar, ¿cómo se llama? Oscar Aguilar. Oscar Aguilar, mi gran amigo de promoción. Habló de ustedes, y bueno, fue una suerte conocerlos a ustedes dos, y de allí, este... ¿Cómo te... bueno, si fue un colegio preuniversitario, supongo que te fue más fácil. ¿Cuántos semestres perdiste para ingresar a la UNI? Me preparé un año en la CEPRE, y luego de eso ingresé a la UNI. Pero, sí, o sea, bueno, el colegio no tenía un muy buen nivel, o sea, básicamente fue la CEPRE la mayor preparación que tuve. El colegio, a pesar de que lo llamaban preuniversitario, pero no tenía un buen nivel. O sea, se sintió el nivel, la diferencia del nivel cuando llegué a Lima. Claro, porque en Lima hay colegios muy buenos preuniversitarios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ingresaste a la Facultad de... a la Escuela de Mecatrónica, y allí estuviste en el CETIC también, ¿no? Sí, sí, este... En el Centro de... CETIC, el Centro de Tecnología de la Información y la Comunicación, electrónica, robótica, ahí hacían proyectos muy interesantes. Sí, sí, este... Sí, tuvimos al principio contacto con algunos compañeros que ya estaban en ciclos más avanzados. Entonces ellos nos guiaron, nos dijeron que era una buena oportunidad para desarrollarnos. Y ahí, ese tiempo, tenían módulos de robótica. Entonces, junto con algunos compañeros fuimos los primeros ciclos, y eso nos ayudó bastante también para desarrollarnos más adelante en lo que era programación y robótica. Y luego tú de allí, te fuiste de los Estados Unidos a trabajar con Jorge Seminario Ingeniero de la Uni. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sí, este... Bueno, eso ya fue cuando estaba trabajando. Yo estaba trabajando después de terminar la uni en Siemens, y luego de esto era una práctica profesional. Y se me presentó la oportunidad justo antes de terminar el contrato, porque tenía un amigo que ya estaba ahí, un amigo electrónico. Entonces, él me dio el contacto y justamente en enero el profesor estaba viniendo a Perú, y aproveché para tener la entrevista. Tuvimos una entrevista, trabajamos por un mes en línea, y luego me invitó para hacer el internship en Texas, Texas A&M. O sea, ¿fue un intercambio virtual? Sí, o sea, al principio lo contacté vía e-mail. Lo contacté vía e-mail, me hizo las preguntas, ¿por qué estoy interesado?, ¿cuál es mi background? Sí, o sea, y básicamente ese tiempo él estaba haciendo una investigación en baterías de litio. Y bueno, para mí era una oportunidad de salir al extranjero, entonces, sin ese tema, más que nada él buscaba la motivación, ¿no? Tener la motivación de investigar. Y para evaluar eso, es como que él te hace, te manda algunos proyectos, pequeños proyectos, y te va evaluando respecto a eso, y ya cuando ve que realmente tienes la motivación, te invita a formar parte de su equipo. Pero el trabajo que hacía y hace Jorge Seminario no está muy relacionado con la robótica, con la mecatrónica, ¿cómo fue esa transición? Sí, 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 es verdad. O sea, como digo, para mí eso fue más que una oportunidad para tener la experiencia de tener un internship en el extranjero y ver cómo es el mundo académico, qué diferencias hay. Y bueno, el tema de ir de lo que era lo mío, de la robótica, la automatización, a ir a investigación en desarrollo de baterías de litio, prácticamente tuve que aprender todo, ¿no? O sea, tenía que investigar sobre las reacciones que ocurren en la batería, los compuestos que se van formando a medida que hay el proceso de carga y descarga. Entonces, sí, o sea, al principio fue bastante difícil, pero... Es como cambiar de carrera. Sí, o sea, es totalmente nuevo todo, así que... Bueno, y en la uni es como que ya estamos acostumbrados también a ser autodidactas, así que eso también te ayuda bastante. Ahora, eso me hace recordar a Barton Ziba, que fue ingeniero electrónico y se va al MIT, y no tenía... Hacía cosas que no tenían que ver con eso, se puso a las supercuerdas. Igual tuvo que, supongo, aprender un montón de cosas diferentes. O sea, que los estudiantes de la uni están preparados para, digamos, tomar el desafío de cualquier campo. Es lo que dice siempre el seminario, ¿no? El seminario dice, un ingeniero o un científico de la uni sale preparado para investigar prácticamente cualquier cosa que se le ponga en su camino. ¿Tú confirmas eso? Sí, sí, totalmente. Tengo varios amigos que... O sea, formamos un círculo pequeño del código de la uni, y la mayoría siempre teníamos esa motivación de salir al extranjero y ver cómo es el mundo académico ahí, hacer el doctorado, y la mayoría estamos fuera en diferentes países. Y dime, justamente, ¿cuáles son las diferencias? ¿Los estudiantes de la uni tienen un nivel inferior a estos que se forman en los doctorados en esos países desarrollados? Yo no creo que haya diferencia en temas de capacidad. Es más, el tema de apoyo por parte de tanto de la empresa privada y del gobierno, que hace que se fortalezca más el mundo académico acá en Europa. Pero, sí, o sea, en temas de capacidad del alumno uni y alumno en general de Europa, Francia, no veo mucha diferencia. Sí, algunos... Un estudiante que estaba, me parece, en Toulouse, decía en la maestría que hice, veía cosas que ya había visto en el pregrado de la uni. Bueno, pero él seguía la misma disciplina de la electrónica, que tú estabas en otro campo, ¿no? Un poco diferente, por supuesto. Y, bueno, estuviste con Jorge al seminario, y de allí te pasaste a Europa. ¿Cómo fue ese proceso? Para que los muchachos se enteren, ¿no? Cómo uno se comunica, cómo busca oportunidades en el mundo desarrollado. Claro. En realidad, mi idea, una vez que volví de Estados Unidos, era hacer el doctorado en Estados Unidos. Pero se me presentó la oportunidad de la beca del patronato de la uni, que es de Benavides de la Quintana, del ProUni con la Embajada de Francia. Entonces, era justamente en ese momento que volví, postulé. Fue el proceso muy rápido, fue justamente antes de empezar el COVID. Y luego me llamaron para la pre-entrevista y la entrevista final, y me dieron la beca. Ah, o sea, de Texas regresaste a Perú un tiempito, y de aquí te arrancaste a Europa. Ah, ya, ya, porque algunos de los Estados Unidos hacen contactos, varios, ¿no? Este, que tú conoces, de Estados Unidos hacen contactos y se van a Europa. Sí. Bueno, es que en mi caso tenía que volver para el tema de visa. Tenía que ver algunas cosas acá en Perú. Y fue por eso que volví, y para preparar los exámenes que tenemos que presentar para el doctorado. Me estaba preparando, y en eso fue que se me presentó la oportunidad. Y como tenía ya todos los papeles también para el doctorado en Estados Unidos, solo lo mandé. Y fue muy rápido, la verdad. Sí, pues así, prácticamente como un rebote. Y ahora haces un doctorado. ¿En qué consiste el doctorado? ¿Ha habido un año de cursos, de académicos, o cómo fue? Bueno, de hecho, la beca que gané fue para una maestría. Entonces, la maestría la hice en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial por dos años, en la misma ciudad que estoy ahora, en Nice. Y luego, cuando hice el internship, al final de la maestría, contacté con una profesora, que es mi supervisora ahora. Y ahora estoy haciendo el doctorado con ella. La inteligencia artificial, la tesis específicamente, ¿sobre qué es? Porque la inteligencia artificial es tan amplia, ¿estás aplicándolo a algo concreto? Sí, bueno, la tesis ahora la que estamos haciendo es, en mi laboratorio, no solamente se investiga inteligencia artificial, también hay parte de visión computacional y biología computacional. Y lo que hacen ellos es estudiar una enfermedad específica que se llama el escotoma. Y el escotoma es una degeneración de la mácula relacionada con la edad. Entonces, básicamente es como un punto ciego en el centro de tu visión. Y lo que nosotros estamos haciendo con Deep Learning es crear modelos de predicción que tengan esta heterogeneidad de data en el entrenamiento de los modelos de predicción de movimiento. Ajá. Porque básicamente el problema es que en la literatura, si nosotros nos podemos saber, para predicción de movimiento, los modelos no tienen esa heterogeneidad de personas con discapacidad visual o otro tipo de discapacidad, solamente para personas normales. Y la población en general no es así homogénea. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es de tener esa heterogeneidad en la data de entrenamiento para estos modelos. ¿Se le entrena la computadora para reconocer esta enfermedad? Se le entrena para reconocer los patrones de comportamiento que puedan tener estas personas. Ajá. Dime, ¿y qué porcentaje de la población puede tener ese problema? Este problema específico que se llama el escotoma es para lo sufren normalmente personas mayores a 50 años. Oh, ya sé, pero ¿qué porcentaje? En temas de porcentaje, yo diría, acá en Europa, es al menos de esta población, que son mayores de 50 años, el 20% más o menos. Ah, muy importante, muy importante, sí. O sea que estos patrones hay que tener un número grande de elementos de muestra para entrenar a la computadora a reconocerlo, ¿no? Sí, sí. En la Universidad de Nice, entonces, ¿la escuela de qué es? ¿De inteligencia artificial o medicina? ¿De qué se trata el laboratorio? A ver, el instituto donde yo estoy haciendo ahora la investigación se llama INRIA, y este instituto es muy diverso, tiene muchas sedes en varias ciudades de Francia. No, es un gran, es un instituto de un local, es una red de institutos que forman una gran institución muy importante en Francia, cosa que no tenemos acá en el Perú, pues esas redes. Entonces, dentro de INRIA, yo estoy en la sede de INRIA Sofía Antipolis, que está a una hora de Nice, y dentro de este instituto estoy en el laboratorio de Biovisión, que justamente, como el nombre lo indica, es más relacionado a la visión en general, al estudio de la visión y la baja visión de las personas. Y, bueno, en mi caso yo específico estoy usando Deep Learning para entender el comportamiento de estas personas, mediante el movimiento, predicción de movimiento. ¿Y eso se trabaja en equipo? ¿No estás aislado? No, 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 o sea, es un proyecto, es un proyecto que está financiado por la ANR. Sí, sí, yo me refiero porque hay personas que dicen que los estudiantes de la UNI no están preparados para trabajar en equipo, pero yo veo que ustedes salen, trabajan en equipos multidisciplinarios, sin ningún problema. Sí, sí, o sea, es un equipo de unas 15 personas, en el proyecto que estamos trabajando ahora, y en el equipo yo soy el que está a cargo de la parte de modelización. Hay otra parte que es la parte de data, que se ha colectado en entornos virtuales, porque, a ver, la enfermedad no la podemos estudiar directamente con personas que están enfermas, entonces lo que hemos hecho es simular esta discapacidad en entornos virtuales. Entonces la persona, cuando hacemos el estudio, la persona tiene un headset de realidad virtual, y ahí simulamos mediante la detección del ojo, de la mirada, detectamos dónde está, y ahí le ponemos el punto ciego para que simule un poco la enfermedad, y luego le decimos que haga alguna tarea específica en el escenario que creamos. Hay otra persona que está encargada de eso. Claro, bueno, entonces ustedes hacen investigación aplicada para la salud en este caso, y te paga entonces el patronato de la URI. No, no, este, el patronato me financió el máster. Ah, ya entendí. ¿Y quién te financia ahora? ¿El propio instituto? Sí, el propio instituto, INRIA. INRIA es, tengo un contrato con INRIA por tres años. Claro, eso es muy interesante, porque tú ya estás integrado al sistema de empleados de Francia. Claro, claro. Incluso tienes que pagar para jubilación y todas las cosas. Cuando tú termines, puedes quedarte ahí un año y medio buscando trabajo y te pagan una cantidad de plata para... Sí, el chamas, el chamas, sí. O sea que prácticamente es para que te quedes en Francia, estimado Franz. Sí, la verdad es que planes a futuro los veo acá en Francia. Claro, es mucho más fácil. Ahí te dan todas las facilidades y si es que por si acaso no te quedas en ese trabajo que estás, te dan un año y medio para que busques un sitio y siempre encuentras. Y acá, en cambio, en el Perú, las posibilidades son cada vez más difíciles para los egresados en ciencias y tecnología, ¿o me equivoco? Sí, bueno, en Perú, la verdad es que tengo poco contacto con amigos. O sea, la mayoría de amigos que están en Perú están trabajando en industria, no hay mucho que esté en el mundo académico. Pero bueno, he visto hace poco que están dando becas para doctorados, no sé para qué universidades serán. Ah, es para las universidades, todas las universidades que haya, se pueden organizar. Pero el liderazgo es una universidad estatal, eso lo logramos cuando estábamos en el gobierno con un préstamo de Banco Mundial. Seis mil soles para los que hacen doctorados. Sí, me parece una buena iniciativa. O sea, acá hacen lo mismo y funciona, así que yo creo que me parece una buena iniciativa. Me sorprendió verlo, la verdad. Me hubiera gustado tener... O sea, fue el gobierno de Pedro Castillo que tanto lo critica, pero fue eso. En fin, las críticas siempre son buenas, pero hay que también resaltar la parte positiva. Y con él se puso la disposición de que sea liderada por universidades estatales. De lo contrario, no se favorece a las grandes mayorías que son de las universidades estatales, etcétera, que tienen examen de admisión muy competitivo, pero al final escasean los recursos. Muy bien. Después también he escuchado ahí recientemente algunas ideas, es que hay alguien que se arrepiente de haber estudiado en la uni porque parece que es un vendedor de algo. Dice que no se les prepara para las inteligencias blandas, las habilidades blandas, etcétera, etcétera. Pero de la uni también salen vendedores, así que no tienen otro trabajo. Hay gente que vende máquinas y equipos del extranjero. Conozco algunos, ¿tú conoces? Sí, tengo amigos que trabajan vendiendo bombas. O sea... ¿Cómo es eso, bombas? ¿Qué son? ¿Qué tipo de bombas? Bombas para maquinarias de tuberías, cosas así. O sea, hacen el análisis de qué potencia necesitan, qué tipo de bombas necesitan y más que nada para empresas de cemento, este tipo de industrias, yo creo que están trabajando. O sea, es más como un trabajo mecánico, no es como mecatrónico, o sea, más se aplica en la parte mecánica de nuestra carrera. Y también venden equipos que vienen del extranjero, ¿no? Convencen a las empresas. Sí, sí. Sí, tengo un amigo que trabaja también con equipos médicos en Perú. No sé si está en el tema de ventas, pero sí, o sea, creo que es como un jefe de proyectos ahí. O sea, que la formación del asistente de la UNA para prácticamente todos los gustos preparados para ir al extranjero, trabajar en investigaciones de gran interés internacional, etcétera, etcétera. Pero también es necesario que los jóvenes sepan que una condición esencial para ello es hablar, aprender el inglés. ¿Cómo tú le podrías aconsejar a los jóvenes que no necesariamente comprenden los primeros años la necesidad de hablar en inglés? ¿Qué le dirías por tu experiencia? Sí, es esencial el inglés porque la idea es toda la investigación se hace en inglés, toda la información buena está en inglés. Bueno, ahora últimamente tal vez hay mucha más con el internet, tal vez lo están poniendo más en español o en el idioma diferente de inglés, pero en general el inglés para que transmitas las ideas, para que te comuniques con otros académicos es necesario. Y bueno, por mi parte, yo llevé inglés paralelo a la uni, entonces eso me ayudó bastante y terminé la carrera y ya te había terminado el inglés también. Y luego ya solamente era práctica y me ayudó mucho, me ayudó mucho para relacionarme tanto en Estados Unidos como acá en Francia, que toda la investigación, o sea, estamos en Francia, pero todos los papers, la investigación, el trabajo, la mayoría de esas es en inglés. Y supongo que cuando llegaste a Francia tú hablabas inglés. Sí, sí, o sea, tuve un curso súper intensivo de francés, pero cuando llegué acá mayormente hablaba inglés, porque el maestro era internacional también. Salvo en la calle, los franceses en la calle no les gusta hablar inglés. Ah, no. Prefiero escuchar español que inglés. Bueno, Francia, entonces, recomendación para los jóvenes inglés. Y una cuestión personal, si me permites, ¿eres casado, soltero, conviviente? ¿Cómo es la vida de un peruano en esos países tan lejanos? No, por ahora estoy soltero. Sí, el doctorado necesita bastante tiempo, así que por ahora estoy enfocado en terminarlo bien y ya veré más adelante qué sucede. Esa es la característica, digamos, casi común de toda la gente de la UNI, incluso en la UNI, para raro la persona que está con compañía o están recontra concentrados en el estudio porque la investigación realmente atrapa, concentra, te hace olvidar el mundo un poco, Franz. Sí, sí, pero, o sea, también, o sea, no es que no me divierta, tengo muchas, hago mucho deporte acá, la última temporada de invierno hice bastante esquí. Ah, caramba. Hago bastante ciclismo, voy a escalar, hago caminatas. Esta ciudad, particularmente, en tenis, se presta mucho para hacer bastante deporte. Sales, vivo a como 10 minutos de la playa, caminas, caminas a la promenad que es la calle principal y ves un montón de gente corriendo, haciendo ciclismo, es una ciudad así que te, que te motiva a practicar. Muy, Franz, o sea, si queremos resumir tu vida, sería un hijo de profesor de historia, de humanidades, de niño, para romper el esquema ingresa a la UNA, hace mecatrónica, para romper más aún se va a Estados Unidos para hacer química computacional o algo que se le parezca y ahora está en Francia haciendo más bien la computación en medicina, en opte, en la biovisión como le llaman, tratando de resolver problemas internacionales que afectan al 20% de la población en Europa, va a hacer su doctorado y que, pues, ya las condiciones que da Francia es prácticamente 99% que se queda en Francia y esperemos, pues, que tú hagas un buen papel para que los estudiantes de la UNI tengan más cabida en ese mundo y mantente en contacto con nosotros a ver si nos pasas más direcciones para seguir promoviendo la imagen del estudiante de ciencias e ingeniería del Perú, ¿te parece? Claro, sí, sí, me parece muy bien. Una palabra para tu promoción del colegio, ¿cómo se llama el colegio de Ayacucho? El Cibernet. Ahí está. Bueno, ahí, para mis compañeros del colegio, a decirles que pronto los voy a visitar y que a ver si nos juntamos para recordar los viejos tiempos. Muy bien, y saludos a nuestro amigo Oscar Aguilar. Ah, una pregunta, pero los ayacuchanos se caracterizan sobre todo por la guitarra, tú estás en Depuerto, también toca guitarra. Sí, de hecho tengo mi guitarra acá, también. ¿La tienes ahí? ¿La puedes mostrar? Sí, sí. O sea, está guardada. Está guardada, muy bien. Ok, Franz, muy interesante la entrevista, muchas gracias, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Muchas gracias, doctor, hasta pronto. Amigos, entonces ha sido Franz, y a ustedes que nos ven, pongan allí en los comentarios sus ideas y no se olviden en el Encuentro Científico Internacional inscríbanse y además pongan algunas direcciones de amigos que estén en el extranjero para entrevistarlos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. No hay futuro. No hay futuro.